2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 10 9 11 11 12 12 12 13 ¡Vamos! 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 ¡Está bueno el sol, boludo! ¡Corto! ¿Eh? ¡Corto! ¡Corta! ¿te queda colgado? no joder, se queda arriba ¿te queda ahí? ahí está el sol claro, va de vuelta el final no va a faltar va a faltar el final todavía, ¿no? claro, el final termina ¿ya la basta el solo? ¿pero no hay otro solo? ¿no?